Alejandro Gómez, Ministro de Cultura, Acercarte se acercó a Montermoso justamente, ¿no? Sí, la verdad que contentos de llegar a Montermoso, municipio número 92 al que llega Acercarte. Nos proponemos recorrer los 135 municipios, ya estamos por los 92. Y bueno, contentos del día maravilloso que nos tocó acá, un día de playa, que nos daría muchas ganas de estar en la playa en vez de estar trabajando, pero bueno, muy contentos de cómo empezaron todas las actividades, abrimos a las 4 de la tarde, todos los talleres funcionando muy bien, la biblioteca pleno, y bueno, ahora preparándonos que ya vienen las actividades fuertes del escenario, recién estaba circo, vino se pegué con los infantiles, viene el stand-up y después el show de Axel, ¿no? Y para terminar, terminamos en el teatro, sí, lo único que no ocurre acá en el predio, el lindero a la playa, es el teatro, que ocurre acá en el Teatro Municipal, que hoy vamos a tener a Oji Guzmán y a Daniela Juan Pablo Gretto. Muy bien, Alejandro, vamos a contarle a la gente con qué se va a encontrar cuando venga acá al programa Acercarte. Acercarte son 13 disciplinas, sí, son casi 50 actividades que ocurren durante dos días, son documentados, todas de primer nivel, y ya sé, si hago una recorrida visual veo que hay un cine en el cual podemos ver películas, están los chicos que hacen las cosas, que pintan, todo lo que es arte callejero, están los talleres, afuera donde estamos cediendo las notas, son talleres de reutilización creativa, son todos juegos hechos con materiales reciclados, los chicos vienen, se enganchan, hay talleristas que los guían, está la biblioteca en la cual vos podés quedarte a leer, podés llevarte un libro de jueves y devolverlo el viernes, podés participar de las charlas, hay actividades para chicos también, hay charlas para los libros, hay charlas para los grandes, están las actividades de circo, está el stand-up, están los espectadores infantiles, están los recitales, están las horas de teatro. Muy bien, entonces la cita para hoy 20.30, para toda la gente que venga a ver, la recital de Axel, y mañana los pericos también. Mañana a la 20.30 también, los pericos, como las dos grandes estrellas de estos dos días acá en Montormus. ¿Dónde sigue el fin de semana? Después, sábado y domingo nos vamos a ver a Santeguina, sí, lunes y marte Mar del Plata, jueves y viernes la semana que viene Mar del Jó, el otro fin de semana Mar del Jó, Argentina, así que la verdad que contento, sí, vamos a terminar este enero completando los primeros 95 municipios a los cuales llegamos a conocer cartes, ya pasaron más de 3.700.000 personas, así que la verdad, muy contento con todo lo que está pasando con este programa cultural a lo largo de toda la provincia. Muchas gracias. Por nada.